... La FIAR, con mucho público, visitante, ya desde la primera hora, no es habitual en una apertura de feria, todavía se están tratando de acomodar en algunos aspectos, pero tenemos a pleno, todos están colmados, diversidad de productos, grandes marcas que nos están acompañando, autoridades que ya están llegando y una promesa hacia el fin de semana de muchas delegaciones también del exterior y de otra parte del país que van a estar visitando la feria. En verdad la gente viene a buscar una muestra donde está, aquel que va a colocar un negocio viene a ver todos los artículos de gastronomía, las últimas novedades, los insumos y demás. Los distribuidores vienen a ver qué nuevos productos pueden tener para distribuir y generar nuevos negocios, o sea que está el consumidor directo porque va a abrir una actividad gastronómica y aquel que quiere distribuir o trabaja en el rubro gastronómico en línea general. Acá hay gastronomía, tecnología, productos y servicios para la alimentación. Nosotros hemos agregado el salón de las golosinas, que es un aspecto que está faltando dentro del alimento, el alimento es muy amplio y bueno, nos están acompañando las grandes marcas que son conocidas y reconocidas nacionalmente, internacionalmente, que están en el salón inicial de la feria. Hoy decía el representante de Fundación Exportal en la apertura de la ronda de negocios que esta es la feria más importante en su rubro del país y justamente se hace en el interior, eso era lo extraño. Arrancamos hoy a las 14 horas con lo que es la feria, con una gran afluencia de público, la verdad es que por ser el primer día de la feria es prácticamente inédita la cantidad de público que nos ha visitado y por la mañana ya también comenzamos con lo que son las rondas internacionales de negocios con 10 empresas de otros países. Así que esto unido a la presencia de nuevas empresas que nunca habían participado antes de la feria, fundamentalmente las ligadas al sector de golosinas, una fuerte presencia de 13 provincias de la Argentina con sus respectivas empresas, bueno, nos hace inaugurar que realmente va a ser una feria llena de novedades y con grandes posibilidades de negocios para las empresas de la ciudad y de la región. La verdad es que tenemos muchas expectativas en cuanto a la cantidad de público y la calidad de público porque entendemos que es importante no solamente sostener esta participación de 45.000 personas que nos visitaron en la última edición, sino incrementar lo que es dentro de este público, el público profesional. Así que esa es nuestra expectativa, nuestra meta y esperamos poder cumplirla a partir de la propia calidad de los expositores. La verdad que contento de estar en esta feria que cada vez aumenta su capacidad de mostrar lo que produce toda esta región, una posibilidad para mostrar la pujanza, pero además con amigos que demuestran claramente que tenemos una misma visión de país, una misma visión de lo que debe ser la defensa de las economías regionales, nuestro cordón fruti-hortícola. Siempre digo que con CAME, por ejemplo, hemos aprendido la importancia de la defensa de los centros comerciales, de nuestros centros comerciales. Con la gente de Apime hemos trabajado también acerca de defender nuestros productos locales. La verdad que muy contento de estar acá y sabiendo que esto va a mejorar año a año. ¡Gracias!